Vamos Colombia Odíame sin medida ni clemencia, odio quiero más que indiferencia, porque el rencor tiene menos que el olvido, odíame por piedad yo te lo pido Odíame sin medida ni clemencia, odio quiero más que indiferencia, porque el rencor tiene menos que el olvido Si tú me odias quedaré yo convencido, de que me amaste mujer con insistencia, pero ten presente de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido Pero ten presente de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido ¿Qué vale más yo humilde y tú orgullosa? O vale más tu débil hermosura, piensa que en el fondo de la fosa, llevaremos la misma vestidura Si tú me odias quedaré yo convencido, de que me amaste mujer con insistencia, pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido Pero ten presente de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido Pero ten presente de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido